Andalucía Andalucía de pueblos llanos de rubios trigos y limpia sal tiene la pena de sus poetas los que murieron y morirán hasta el aire que respiro he llegado a mi agitar ábreme la puerta madre ábreme la puerta madre que me voy a desangrar hasta el aire que respiro me han llegado a mi agitar Andalucía la que divierte lleva de signo resignación y vende penas a los señores que compran risas por su dolor Andalucía, Andalucía, patas nuevos y olivo en flor y tierras muertas siempre pisadas por el caballo del gran señor y tierras muertos que vivos si te vienen a llorar a la reja de la cárcel a la reja de la cárcel y tierras muertos que vivos si te tienes que callar